Hola, hola, ¿qué tal amigos de San Luis Potosí? Somos Río Roma y queremos recordarles que tenemos una cita este próximo 11 de diciembre. Así es, en el Club Feng, un show muy romántico pero con mucha energía especial para Andro. Así que vamos a pasar muy bien, los esperamos. 11 de diciembre, Club Feng. No faltan, Río Roma. Chao.